El hombre me dio a la raza. Yo me dio a Washington Post. Quiero preguntar por qué vino usted por acá y qué significa su presencia para la situación acá. Primero vine por acá porque es impresionante pararse aquí y mirar a la distancia. Un país que en este momento está sufriendo, una población que está sufriendo y la cantidad de ayuda que existe del lado de acá, listo y disponible para distribuir. ¿Y qué es lo que está impidiendo eso? Sus propios mandatarios. Y le diré, sus mandatarios ilegítimos, que no tienen legitimidad ni constitucional ni legal. Y le pregunto yo al soldado venezolano, ¿cómo usted puede permitir, por ejemplo, la invasión cubana que se ha tomado el país? ¿Cómo usted permite, soldado venezolano, que un cubano entre a su país a torturar a su hermano de las fuerzas armadas, que es lo que está ocurriendo cada día? Y venimos aquí también a ponerle una cara humana. Esto no se trata de una crisis política. Esto es una crisis humanitaria de seres humanos que no tienen nada que ver con la política. Se le está negando la comida, la medicina y la ayuda necesaria para vivir. Mientras que esas personas que están enfrente de ese régimen están viviendo como multimillonarios, con fondos en todas partes del mundo. Alguien dice, gordísimo, es increíble pensar en un país que está pasando hambre y todos sus mandatarios están sobrepesos, padecen un refrigidaire. Y no lo digo como chiste, es posible. Es verdad, es verdad. De lo que se han robado. Es que yo no creo que el nivel de corrupción a este nivel ha existido en este hemisferio más de 50, 60 años.